Acabaste con todo cuando no pensé, todo derrumbaste repentinamente No podrás ocultar tu cara ante la gente, sigues a ser convencido de tu mala fe No te voy a rogar si no quieres volver, no te voy a encerrar en un cuarto con llave Mejor te dejaré que vayas por la calle y sigas por el mundo buscando placer Si acaso el sufrimiento te acosa mujer, recuerda que la niña tú la despreciaste Lo nuestro ya tocó, punto final, ¿quién iba a pensar esto? ¿qué pasó? Ese amor tan bonito se perdió, las cosas buenas terminaron mal Ese amor tan bonito se perdió, las cosas buenas terminaron mal Y por voces callejeras un día me enteré, que siendo mi mujer tú con otros salías Y yo como un esclavo de tu hipocresía, te defendía furioso y no lo quise creer Hoy que ya reconozco tu mal proceder, voy a poner al mundo en estado de alerta Para que donde llegues te cierren la puerta y pagues todo el mal que tú me hiciste ayer Si acaso el sufrimiento te acosa mujer, conmigo no podrás, tengo el alma despierta Cuando tengas que recapacitar, entonces te confundirá el temor Cuando veas que perdiste a un amor, arrepentida te veré llorar Cuando veas que perdiste a un amor, arrepentida te veré llorar